la cultura y rescatarnos las raíces ecuatorianas, rescatar toda nuestra identidad cultural y eso es tarea de todos nosotros, de los padres, de las madres y de todos los que formamos la comunidad ecuatoriana. Muy honrado por este reconocimiento y siempre pues aquí está un consul que está a su servicio, que está para ayudar a los hermanos ecuatorianos y estamos aquí precisamente para dar una muestra de nuestra cultura. Felicitaciones a algunos grupos que está hoy día trabajando el día de hoy muy duro para que salga adelante. Gracias a todos y viviendas. Felicidades a Gabriel Dostos, ecuatorianos. Bueno, ahora señores y señoras, les tengo con ustedes la presentación de Sound Pollution en Retrospective.